En el pueblo de Comares se ha realizado un cribado masivo a su vecino. En total han sido 146 las pruebas realizadas con un resultado de 2 positivos. En la localidad hay 11 casos activos de los que 10 se han detectado en las últimas semanas. La mayoría se encuentran en caceríos del campo y están asintomáticos. El municipio está cerrado perimetralmente. Bueno, Acerquillas Televisión se encuentra en el pueblo de Comares con uno de los vecinos. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Livio, Iván. Iván, ¿cómo le ha parecido la prueba que le han realizado ahorita? Fácil. Fácil. ¿Le molestó? Un poco. Un poco engorroso, como decimos todos, pero es importante, importante realizárnoslo. Sí, 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 gracias. ¿Primera vez que se la realiza? Primera vez, sí. Primera vez me lo he hecho hace dos meses o por ahí, cuando estuve ingresar a un comarcal. Y esta ya es la segunda vez que se la realiza. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que salga negativo. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? José Manuel. José Manuel, bienvenido a las cámaras de Acerquilla. Quería preguntarle que le acaban de realizar la prueba del COVID, ¿cómo se ha sentido? No, es un poco, te hace un poco de cosquilla y un poco de angustia, pero en general no es tampoco, no es dañino, no es doloroso, un poco, no tienes costumbre y te hará un poco de angustia, pero se pasa fácil. Lo que es importante es lo que venga detrás, que salga bien el resultado y ya está. Sí, es necesario realizárnoslo. Por supuesto que hay que colaborar, porque negarte a esto es un poco ir en contra también de los vecinos y de todo, porque cuanto más pruebas tengamos y más seguros estemos, de que no lo tenemos, es más fácil para los demás. Y en caso de que salga un positivo, se podría actuar rápido, se podría tener un entorno más controlado para que no se extienda. Eso creo que es beneficioso para todo el mundo, el que se lo haga y el que esté a la vera. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué mensaje le da a usted a toda la gente del pueblo y a la colectividad? Hombre, pues no puedo transmitir nada más que tranquilidad, que intentemos pasar esto lo más tranquilo y dentro de la normalidad, porque si queremos hacer de esto un mundo nos vamos a agobiar más todavía. Psicológicamente sabemos que es difícil estar tan encerrado y estar tan cohibido, porque no sabes si vas a salir, te vas a encontrar con algo que te puede poner en peligro, pero tenemos que tener tranquilidad, tenemos que ser también pacientes con la gente, ser muy responsables, cumplir con todas las normas, tanto mascarillas, geles, intentar salir lo menos posible. Aunque ahora mismo no se pueda decir un confinamiento, desde aquí no se pueda, un confinamiento obligatorio como el que tuvimos en marzo pasado, pero debemos cumplir al máximo las reglas e intentar, por el bien de todos, no es nada más por uno mismo y por los demás, intentar salir lo menos posible y cumplir al máximo para que se pueda controlar. Si nos disparatamos, nos salimos, nos vamos, al final esto, nunca vamos a salir de este círculo vicioso. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Buenas tardes, bienvenida. ¿Es de aquí de Comare? Sí, soy de aquí de Comare, he nacido aquí en el pueblo. ¿Su nombre? Pilar Marín. Pilar, te acabas de realizar ahorita la prueba del COVID. Sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido? Bien, un poco molestia, pero normal, muy bien. ¿Primera vez que te lo realiza? Sí, la primera vez. Bueno, entonces esperemos que salga negativo. Esperemos. Y bueno, hay que darle un mensaje también a toda la gente del pueblo, la gente que todavía no han podido venir, ¿por qué no le hacemos un llamado a la gente que todavía está en casa? Por supuesto, yo creo que es muy necesario hacer estas pruebas en todos los pueblos, que tienen algunos casos positivos, porque así podemos saber quién se tiene que confinar y quién se tiene que quedar en casa. Entonces, esto es una labor de todos. Mi hijo es sanitario, está trabajando en el clínico y dice que lo más importante es que la gente se haga las pruebas y que participe masivamente. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana, ¿qué le ha parecido ahorita? ¿Cómo salió de su prueba del COVID? Ay, perfecto. Así que no molesta nada. Ah, ¿no le ha molestado? Qué bien. No, yo venía un poquillo así que pensaba que iba a molestar, pero no, que va perfecto. Lo importante de realizarnos esta prueba del COVID. Hombre, como que no debería de faltar nadie, es muy importante. ¿Qué mensaje le da usted a la gente del pueblo? Pues nada, que todo el que le hayan llamado, que acude a hacerse las pruebas. Es algo muy importante. ¿Usted es de aquí, de Comares? Soy de Comares, pero no vivo aquí, vivo en Los Pérez. Nosotros, mamertos. Bueno, muchísimas gracias y le deseamos mucha suerte. Nada, muchas gracias a vosotros. Alcalde, quisiera que nos comentara cómo se ha realizado este cribado masivo aquí en su pueblo de Comares. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a nuestro delegado provincial, Carlos, que junto con nuestro presidente Elías Bendodo, pues está haciendo una gran labor por la provincia de Málaga y sobre todo en Andalucía. Y gracias a él y a nuestro presidente Elías, pues hoy en día se está haciendo el cribado aquí en Comares. Gracias a ello, indudablemente, no me canso de decirlo, y vamos a conseguir que Comares sea uno de los pueblos más limpios de la comarca de la Axarquía en temas de contagios. Realmente son pocos los que hay, pero queremos que no haya ninguno, que es lo que realmente necesita el pueblo de Comares. Y yo como alcalde, pues es lo que quiero para mi pueblo. Aproximadamente, alcalde, ¿a cuántas personas se le está realizando este cribado masivo aquí en Comares? Ahora mismo son 250 los que la delegación ha solicitado a través de SMS a todos los vecinos y la participación está siendo masiva y gracias a la colaboración de los comareños, pues por la preocupación que tenemos, pues queremos que esto se erradique de una vez por todas el COVID que hoy en día nos está acribillando. Bueno, ya llevamos aproximadamente algo más de un mes. Los cribados empezaron en otoño, ¿no?, invierno. Los cribados se estaban haciendo por parte de profesionales sanitarios de los distintos distritos sanitarios. Cuando hubo un momento que se decidió que teníamos que aumentar el número de cribados en toda Andalucía, en todas las comarcas, en todos los municipios, en todos los distritos, y se adquirieron estos camiones, son ocho camiones los que hay en toda Andalucía, que se suman al trabajo que vienen haciendo los distritos sanitarios. Por ejemplo, esta mañana he estado en el cribado de Alaurín de la Torre. Allí en Alaurín de la Torre hay un equipo del distrito sanitario de Málaga y aquí tenemos el camión. Bueno, los camiones nos facilitan llegar a los sitios de difícil cobertura y a más sitios. Estos vehículos cuentan con una serie de profesionales que están entrenados para hacer los test antigénicos rápidos. Los resultados prácticamente se dan muy rápidos. Los ciudadanos de Comares que reciban la llamada son los que son positivos. Si no lo llamamos, que no se preocupen, que ha salido negativo. Pero el cribado, que es lo importante, que tiene que entender todo el mundo, el cribado es una foto que hacemos de una población determinada un día. ¿Cómo está hoy Comares? Bueno, nos podemos hacer una idea con el cribado, pero mañana puede empeorar o puede mejorar. Lo que quiere decir que cuando un ciudadano baja por la escalerilla y el compañero a los 10 minutos, a los 15 minutos, o le dicen esto es negativo o lo llaman, no se puede fiar, es decir, no puede bajar la guardia. En los años 20, del siglo pasado, hubo una epidemia mortal de gripe, la llamada gripe española, que mató a 20 millones de ciudadanos en el mundo. La gripe en aquella época no había suficientes médicos, no había vacunas, no había tratamientos y aquello se curó con mascarillas, cuando el virus se quedó sin huéspedes que infectar, que contagiar y que matar, y donde replicarse y contagiar a otras personas. Lo que quiere decir que los cribados son muy importantes, pero los cribados, por desgracia, no curan ni evitan el contagio. Lo que todo el mundo que salga de aquí, después de hacerse el test, tiene que salir concienciado de que tenemos que seguir con nuestras mascarillas, con las distancias físicas, evitar tocarnos, lavado de higiene de manos, evitar aglomeraciones y evitar movimientos innecesarios, viajes innecesarios. Y sobre todo evitar todas esas imágenes, toda esa barbaridad de imágenes que vemos en las redes sociales, todo, que pasan en todos sitios, que son celebraciones, reuniones familiares, discotecas, bares, etcétera, etcétera, donde no se respetan las normas y donde se contagia la gente. ¡Gracias!